Bastante bien, gracias. Sí, la verdad es que se presenta este ayer, este miércoles, otra. Y es que la primera vez que te haces un grupo de salida en México. Ahí sube, estaba a las noches y media hasta las nueve de la noche, terminabas con tus guardas y todo. Todos los días empezaba el público. O sea, no estás ahí. No, que recibe el 17 de diciembre.